El programa Mentoring ASEICA me ha aportado ver las cosas con otra perspectiva, me ha aportado relativizar los obstáculos que se van desarrollando durante la tesis y vivir la carrera científica de forma más llevadera y disfrutándola más. Así que agradezco la iniciativa de ASEICA y sobre todo a mi mentora Rebeca. ASEICA